Hola amigos de Facebook, amigos de YouTube, público en general Tenemos aquí en esta ocasión un detalle con un cliente que es una captiva modelo 2010 me parece Y me comenta el cliente que cuando se está estacionando o da vuelta en un retorno Truena como matraca que es el crack 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 Entonces nos dimos a la tarea de ya desarmar la camioneta El cliente me está comentando que truena para ambos lados Y vamos a darle solución a esta camioneta Es una captiva modelo 2010 y más o menos tiene recorridos 129 kilómetros Entonces más o menos vamos a dar la demostración de por qué truena Y por qué también se queda la gente varada, se quedan tirados en carretera Y ya tenemos la flecha desarmada y ya tenemos una pieza armada para demostrar Más o menos como quedaría la segunda flecha Procedemos con el tutorial Si se dan cuenta esta es la junta homocinética de lado rueda Ahí se le ve Unos hoyos completamente extremos Esta pieza está a punto de quedarse sin tracción Se truena la canasta y llega al punto donde ya no hay tracción Entonces aquí mostramos el cuerpo Igual se ve desgastado Si se dan cuenta en todas las pistas También se le ve desgaste En las seis pistas donde trabaja el balín Y aquí el centro igual nos está marcando el desgaste De igual forma en las seis pistas De donde trabaja el balín Entonces aquí ya tenemos el seguro Usado que traía la pieza Ya lo cambiamos por un seguro nuevo Que es como esto Y esta pieza Todas las refacciones vamos a mencionar Se las vamos a entregar al cliente Mencionamos el dato que estas piezas nunca se habían abierto Perdón desde fábrica Y son cubrepolos originales Son muy duros, muy rígidos Entonces optamos por cambiarlos Reemplazarlos para que le quede bien Aquí tenemos ya las abrazadas usadas Igual los balines Y también las tuercas usadas Que todo esto se lo vamos a entregar al cliente O en su defecto sería al fierro viejo Igual aquí tenemos ya la espiga nueva Mencionamos el dato Va con tuerca nueva Rondana nueva Y todos sus componentes Nuevos Ya viene armada Igual mencionamos que Utilizamos abrazaderas metálicas Para un cerrado perfecto Contamos ya con el cubrepolo nuevo Y de buena calidad Y esta es la flecha La flecha ya desarmada Perdón, la flecha ya armada Así es como detallamos una pieza Se quita toda la suciedad Todo el óxido Y la pintamos con pintura negra Para evitar corrosiones Entonces En un momento más Vamos a dar el procedimiento De como trabajamos aquí Como detallamos una flecha Y como la preparamos Para ser instalada ya Primero es cuestión de volar las abrazaderas Aquí está ya volada la primera Giramos la flecha Y volamos la segunda parte Que es la abrazadera más grande Estas hay que volarlas porque son desechables Entonces una vez usándolas ya no sirven Este paso es meter desarmador Para aflojar un poco el cubre polvo Y jalarlo hacia la parte de abajo Aquí vamos a dar un dato muy importante Que es este Esta pieza ya está completamente aguada Entonces tiene fuego hacia los lados Y ya está completamente floja la pieza Siguiente paso Es limpiar todo el excedente de grasa Aquí ya más o menos lo limpiamos Y verificar que no haya Algún espacio Para un seguro Si no hay espacio para un seguro Entonces procedemos A pegarle Quiere decir que el seguro está en la flecha Y no en el centro Entonces con un martillo y un cincel Ya tenemos ya la pieza suelta Y vamos a desarmarla Para limpiarla Y corroborar el dato Entonces desarmas Quitas un balín Te brincas uno Y desarmas al siguiente balín Y así Sucesivamente sacas Balín por balín No puede uno sacar balín por balín He seguido Porque la pieza se traba Entonces Para que no les vaya a pasar Aquí a los colegas mecánicos Hay que hacer este procedimiento Como tal Esta pieza Así viene Cuando ya viene armada Entonces que hacemos Para sacarla La giramos en su interior Buscamos los huecos Y La sacamos hacia arriba De igual forma el centro Lo giramos en su interior Buscamos un hueco Y Sale de lado Aquí está la prueba Vamos a limpiar las piezas Para checar el desgaste Tenemos aquí las dos piezas Desarmadas Amigos Y si se dan cuenta Esta está peor todavía Está completamente Ayuda la pieza En las tres pistas De igual forma De hecho Vamos a hacer una comparativa Con la otra canasta Y Y de un lado Tiene el hoyo Hacia un extremo Y del otro Espigal Tiene el hoyo Hacia el otro extremo Quiere decir que Porque Giran en sentido contrario De igual forma Mostramos el centro de este Y también tiene Desgaste En todas las pistas Y este sería El cuerpo Que de igual forma Ahí se le ve el hoyo Igual en todas las pistas Se le ve el desgaste Y se siente al pasarlo Con el dedo Entonces Estas piezas Las vamos a eliminar Y aquí tenemos La pieza nueva Vamos a dar El Proceso de armado Sigamos con el último proceso Ya para Hacer el ensamblaje Perfecto De esta flecha Este es el seguro usado Con un desarmador Lo retiramos Y aquí ya tenemos El seguro nuevo Esta pieza Entra de lado Hay que cerciorarnos De que Este libre Y gire En su interior Ahí está Metes El puro polvo nuevo Igual si se atora Con un desarmador En vuelta Se puede meter Más fácilmente Aquí ya empezamos A lubricar La pieza Esta pieza Aproximadamente Lleva unos 250 gramos De grasa Excedente de grasa Y vamos a mantener Libre La entrada Del encaje Donde van Los astriados Entonces Embonamos La flecha Y con un desarmador Ligeramente Acoplamos Lo que es La entrada De lo que es El seguro Entonces Esta pieza No le pasa nada La vamos a Sacar Y vamos a dar Unos golpes Ligeros Sobre El martillo Si se dan cuenta Aquí ya embonó Y tiene Medio milímetro De tolerancia Que es lo que es El encaje Siguiente paso Es Lubricar Lo que es El cubre polvo En su interior No se trata De retacarlo Lo más que se pueda No Porque Si no No quedaría Un hueco De De aire En su interior Y no se podría Sellar al vacío Aquí ya la pieza Ya está lubricada Y que procedemos Procedemos a Ensamblarla Siguiente paso Es Meter la Abrazadera Grande Y la guiamos Sobre El encaje Del cubre polvo Con las Aricatas Normales Apretamos La primer Parte Checamos Que no se haya movido Si se mueve Se puede acomodar Lo que es La abrazadera Alinear La valla Y pon Las pinzas Especiales Sellamos Se le dan Unos lepetitos Leves Aquí Donde encaja La abrazadera Para Que no se llegue A abrir Y procedemos A Sacarle El aire Si se dan cuenta Hasta el cubre polvo Se contrae Ya que se contrajo El El cubre polvo Y salió El aire Procedemos A Instalar La abrazadera Pequeña De igual Forma Con Las aricatas Normales Apretamos Y con las Especiales Sellamos Ligeramente Damos unos Golpes Aquí Y ya tenemos Una flecha Terminada Retiramos El excedente De grasa Ya por último Limpiamos Lo que es la pieza Y hay un dato Muy importante Que es Checar Que el cubre polvo No se salga De su rango De trabajo Para que Para evitar Que en un futuro Se salga Ya sobre El trabajo Ya del carro Aquí ya tenemos Las dos piezas Ensambladas Detalladas Y pintadas Para evitar Que se Oxiden Vaya Y ya están Las piezas Perfectas Ya están Perfectamente Armadas Nos ubicamos En Cuitepec Morelos La colonia Progreso Y el país En México Sobre Avenida Principal Lo que es Boulevard Con Agua Entre zona Hotelera Regalamos Un whatsapp Al número Que dejaremos Ahí En el video Y con todo gusto Podríamos hacer Una cita previa Para corregir Tu problema Nota Muy importante Un carro Antes de dejarte Sin tracción Antes de dejarte Varado Te avisa Por medio De tronidos Si uno No le hace caso Corres el riesgo A que se te desfleche Y pierdas la tracción Entonces Como data Muy importante Simplemente Es Atender al carro Lo antes posible Como aquel De este caso Ya que el cliente Específicamente Me comentó Que salió a carretera Por su atención Gracias Y saludos a todos